En este solar es donde se ubicará el nuevo centro deportivo, entre la piscina y el campo de fútbol cercano al Paseo de la Cuba. Después de que se anunciara hace un año, parece ser que el inicio de las obras está más cerca. La Junta de Gobierno Local aprobará la semana que viene el estudio de viabilidad económica financiera y el anteproyecto para el contrato de gestión de servicios públicos. Se publicará en el boletín oficial de la provincia y posteriormente saldrá a licitación el contrato. Según el estudio, el presupuesto de ejecución de las instalaciones ascenderá a unos 5.800.000 euros. La Concejalía de Deportes asegura que ya hay empresas interesadas, así como que su obra y gestión no costará nada a las arcas municipales. El estudio también prevé que unos 3.500 usuarios disfruten del nuevo centro deportivo en su primer año de vida. Las mensualidades de su uso oscilarían entre 42 y 65 euros. La parcela es de unos 7.000 metros cuadrados. Contará con piscinas, salas colectivas, una sala de cardio y spa. En el exterior también habrá seis pistas de pádel, aparcamientos y zonas ajardinadas. Se desconoce la fecha concreta del inicio de las obras.